¡Hola! Un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 224 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 20 de diciembre de 2020, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen la revelación del latino del año en la NPV, el guante de oro del cubano Dayan Viciedo y la actividad del mercado invernal. Luego, hablaremos de las cosas que normalmente ocurren en diciembre en la NPV y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más semanas, ¡comencemos a pegarle a la pelota! Antes que nada, queremos recordarles que hoy llegamos al último programa, nuestro último podcast del año 2020, que ha sido un año pues muy distinto a la mayoría de los años debido a la pandemia del coronavirus, debido a tantas cosas que ocurrieron este año. Sin embargo, en términos de Béisbol, en términos de la NPV, la temporada tuvo lugar, se desarrolló casi completa, considerando las dificultades, los obstáculos y todo lo difícil que fue este año 2020, sin duda alguna, la liga pudo desarrollarse de una manera bastante, bastante eficiente. Tuvimos emoción, tuvimos cosas bastante interesantes que pasaron este año, de manera que realmente no podemos quejarnos en términos de Béisbol si pudimos tener una temporada exitosa, con emoción, con éxito para los jugadores latinos, de manera que pues no podríamos estar más contentos, considerando todo lo que ocurrió, pues tuvimos un año bastante positivo en términos de Béisbol, en términos de la NPV. Vamos a regresar entonces, este va a ser nuestro último programa del año, vamos a regresar en la nueva temporada el domingo 7 de febrero del año 2021, con el inicio de los entrenamientos primaverales de la NPV, que recuerden, cada año religiosamente comienzan el 1 de febrero. El año que viene pues tendremos Juegos Olímpicos, tendremos varias cosas importantes también, pero necesitamos pues obviamente descansar y recargar energías para poder tener, llevarles todo lo que ocurra en la temporada 2021 de la NPV. Les agradecemos de antemano todo el apoyo que nos han brindado, acompañarnos cada semana con este programa, y pues en 2021 les traeremos de nuevo todas las incidencias de lo que ocurre en la NPV, y los jugadores latinos en el Béisbol japonés. Recuerden, este es nuestro último programa del año 2020, y regresaremos el domingo 7 de febrero del año 2021, con el inicio de los entrenamientos primaverales de la NPV. Ahora, sin más antesala, vayamos directamente a la gran noticia, a la gran revelación que tenemos que hacer, es nuestra selección para el latino del año de la NPV. es un premio oficial, aunque no tenemos sponsors para entregar un premio monetario, ni una placa, ni nada por el estilo, pero es nuestro premio de nuestra página béisboljaponés.com, que cada año determinamos al jugador latino más destacado de la NPV en el año 2010, por ejemplo, del año 2010 que fue nuestra primera temporada con la página, fue el venezolano Alex Ramírez, en 2011 el lanzador dominicano Máximo Nelson, en 2012, si mal lo recordamos, fue Ramírez otra vez, en 2013 fue el dominicano Tony Blanco, en 2014 el venezolano Ernesto Mejía, en 2015, 16 y 17 fue el venezolano José Celestino López, en 2018 fue el cubano Ayambiciedo y en 2019 el puertorriqueño Neftalizó Tornera, que quien fue el latino más destacado de la NPV en la temporada 2020 y nuestra selección para el primer lugar, para el latino que realmente marcó la diferencia, en el año 2020 no es otro, sino el cubano Libán Moinello, el relevista de los halcones de Sosban, que es nuestra selección para el latino del año de la temporada 2020 de la NPV. Varias razones por las cuales estamos eligiendo a Moinello, tuvimos por supuesto otros candidatos, el cubano Leonis Martín, que tuvo una gran temporada, el cubano Ayambiciedo también tuvo una buena temporada en números, al igual que el venezolano, perdón, el puertorriqueño Neftaliz Soto, pero Moinello fue el más consistente de principio a fin, el que más marcó la diferencia a favor de su equipo, el que más contribuyó al triunfo, al éxito de su equipo, de manera que al final de todo estábamos enfocados en quienes eran los bateadores que habían producido mejores números, y Martín, Viciedo y Soto tenían todos números muy similares, estaban muy cerca del uno del otro y estábamos pensando, bueno, ¿cuál de los tres podría al final tener mejores números y marcar la diferencia? Pero luego nos dimos cuenta que en un momento realmente Moinello fue la estrella de esta temporada en la NPV. De principio a fin, fue el más consistente, nunca cambió de rol, Moinello siempre trabajó del primer día de la temporada hasta el último como el especialista del octavo inning de los halconesos, el que llaman el set-up man, que es el lanzador que sienta, que sirve la mesa para que el cerrador termine de salvar el partido a favor de su equipo. De manera que desde el primer momento nunca cambió su rol, nunca se lesionó, nunca perdió un turno, nunca lo bajaron al equipo menor por bajo rendimiento ni nada por el estilo, siempre estuvo pendiente o presente, perdón, en el bullpen, siempre salió a lanzar cada vez que el equipo lo necesitó y si bien tuvo algunos pocos partidos en los que no le fue bien, en la mayoría de los partidos en los que trabajó estuvo realmente excepcional. Fue, dictó una cátedra de picheo Moinello del Montículo, una recta fuerte con excelente ubicación, una curva maravillosa que es extremadamente hermosa de ver en la televisión. Vio acción en 50 partidos de su equipo, dejó efectividad de 1.69, la mejor efectividad que ha tenido hasta ahora en las cuatro temporadas que tiene en Japón. tuvo un promedio de ponches por cada nueve entradas lanzadas de 14.44, imagínense eso, 14.44 ponches por cada nueve entradas lanzadas. Esto es algo increíble, es uno de los récords más altos, de los promedios más altos en la historia de la INPB. Y no solo eso, sino que llegó a estar en algún momento, si mal no recordamos, fue a finales de julio, es decir, un poco más de un mes o mes y medio después de haber comenzado la temporada. Mojinello estaba entre los cinco mejores ponchadores de la Liga del Pacífico, a pesar de no ser abridor, porque normalmente los títulos de ponches los ganan los lanzadores abridores porque son los lanzadores que más tiempo, que más entradas lanzan en toda la temporada y por eso tienen más chance de sumar más ponches. Pero en el caso de Mojinello, Mojinello estaba ponchando tres, mínimo dos bateadores por entrada. Cada vez que salía a lanzar, ponchaba entre dos y tres bateadores y en algún momento, repetimos, si mal no recordamos, fue a finales de julio, estaba quinto y no, llegó a estar cuarto entre los lanzadores más ponchadores de la Liga del Pacífico, cosa que es absolutamente sensacional y que confirma el dominio que tuvo este año desde el montículo. Vamos a ver, dejó marca de dos victorias, tres derrotas y un salvado. Mojinello cosechó 40 Holtz Points, que es 40, fueron 38 partidos aguantados y dos victorias como relevistas, lo que es un total de 40 Holtz Points. Fue líder cómodamente de toda la NPV en ese departamento. Ningún otro lanzador relevista tuvo tanto Holtz Points como él. El segundo lugar en la Liga del Pacífico tuvo 34, es decir, tuvo a 6 de ventaja y el primer lugar en la Liga Central tuvo 30 apenas, de manera que Mojinello estuvo por mucha ventaja por encima del resto de los relevistas de la NPV esta temporada. Ponchó al menos dos bateadores en 28 de sus 50 salidas. En más de la mitad de sus salidas ponchó al menos dos bateadores y en ocho ocasiones ponchó a los tres bateadores o sacó los tres Holtz de la entrada que lanzó con ponches, con tres ponches. Increíble lo que hizo Mojinello esta temporada y no solo eso, sino que también contribuyó a la victoria del equipo al título de Liga, a la victoria del equipo en la postemporada y a la victoria del equipo en la Serie de Japón. Fue un lanzador absolutamente sensacional. De hecho, quedó tercero en la votación el jugador más valioso de la temporada regular de la NPV después de Yuki Yanaguita, que fue el que ganó, y Kodai Senga, que fue el mejor abridor del equipo. Pero no solo eso, sino que, es decir, quedó muy por detrás en la votación, no recibió tantos votos como ninguno de ellos, pero el hecho de haber quedado tercero quiere decir que muchos cronistas, muchos periodistas lo consideraron como uno de los hombres clave para la victoria de su equipo. De manera que tenemos que quitarnos el sombrero ante la actuación que tuvo Mojinello este año. Fue absolutamente sensacional. Fue uno de los muy pocos lanzadores de los relevistas, especialmente en la NPV, que fueron intraficables este año. Cada vez que se subía al montículo, había total y absoluta confianza de que iba a hacer el trabajo y que iba a ganar el partido, cosa que no se pudo decir, por ejemplo, del cerrador de los halcones de SoftBank a Yuito Mori, que tuvo muchísimos altibajos, se mostró en muchas ocasiones muy titubeante. De hecho, en la serie de Japón, el contraste fue enorme. Mojinello, cada vez que lanzó, estuvo intraficable, no le podía batear nadie, mientras que Mori, cada vez que lanzaba, lograba salvar el partido, pero lo salvaba después de haber conseguido hits, y haber llenado las bases con boletos, etc. Es decir, siempre era una guerra de nervios entre si lo iba a poder, si iba a perder la oportunidad de salvar del partido o si iba a lograr sacar el último out. Con Mori siempre era un... uno siempre está nervioso cuando lo ve en el montículo porque uno nunca sabe si lo va a lograr o no. En el caso de Mojinello, es confianza total y absoluta. Uno está totalmente relajado porque uno ve a Mojinello lanzar y uno sabe que él va a retirar a los bateadores. Punto. No hay duda alguna con respecto a eso. De manera que esta es la primera vez que tenemos un relevista, repetimos, en nuestra lista de los latinos del año. Hemos tenido casi siempre bateadores. En una ocasión tuvimos a un abridor que fue Máximo Nelson, que tuvo una temporada sensacional en el año 2011. Pero en esta ocasión, repetimos, Libán Mojinello fue claramente el mejor latino del año en la NPV en el año 2020. Vamos a mencionar los otros, los cinco primeros, porque en nuestra columna de la semana que viene, nuestra última columna, el bate del Samurai del año, siempre tenemos un resumen de la actuación de todos los latinos en la temporada y los ponemos todos en orden, sabiendo quién es el primero, segundo, tercero, etc. hasta el último. De manera que no solo queríamos hablarles de Libán Mojinello, sino también de los cinco mejores latinos esta temporada. Después de Mojinello, en el segundo lugar, tenemos al cubano Leonis Martín, que tuvo una temporada muy, muy, muy productiva. Fue co-líder de honrones entre los latinos con 25. Además, lideró a todos los latinos esta temporada en carreras anotadas con 72, en boletos recibidos con 70, en bases robadas con 7, en porcentaje de envasado con 382, en porcentaje de slogging con 485, y en OPS, obviamente, con 866. Estamos hablando de los latinos que reunieron los turnos suficientes para calificar al título de bateo. Los que no reunieron los turnos suficientes no los estamos considerando en esta cuenta. Otra cosa importante es que Martín logró todos estos números a pesar de haberse lesionado en la recta final de la temporada. Se perdió como el último mes, más o menos, de la temporada por lesión. Y es una lástima porque ha podido arrojar números mucho mejores, pero lamentablemente se lesionó y no pudo ver acción durante el resto de la temporada. Su promedio cayó también. Martín estuvo bateando sobre 300 en algún momento, luego estuvo bateando 290, 280, pero el promedio poco a poco fue bajando hasta que cayó a 234, que no es el mejor promedio del mundo, pero el resto de sus números fueron muy, muy buenos en la mayoría de las categorías, de manera que fue una temporada bastante, bastante exitosa. Lo único que lamentamos y repetimos es esa lesión al final del año porque le restó posibilidades de convertirse en el latino más destacado. Si hubiese jugado todos los partidos, hubiese jugado hasta el final, es probable que hubiese reunido mejores números, hubiese podido incluso liderar a los latinos en carreras empujadas, en honrones también. Pero otra cosa importante de Martín es que tuvo períodos muy, muy buenos a lo largo de la temporada. Él conectó honrones en dos o más juegos consecutivos en cinco ocasiones distintas a lo largo de la temporada. Es decir, tuvo cinco ocasiones a lo largo del año en que pasó uno, dos, tres, pasó, perdón, dos, tres y hasta cuatro juegos consecutivos conectando honrones en la temporada. Una ocasión que ha recibido cinco boletos en un mismo juego y ninguno de ellos fue intencional. Fueron simplemente, los lanzadores le tenían miedo, lo estaban tratando de esquivar. Y hubo un partido en que recibió cinco boletos en un mismo partido. Todas las veces que fueron, las cinco veces que se paró en el plato, todas terminaron en boleto. También recibió al menos dos boletos por juego en quince ocasiones distintas. Es decir, en quince juegos que disputó recibió al menos dos boletos en un mismo partido. Se robó tres bases en un mismo juego. Esa fue otra de las grandes hazañas de Martín esta temporada. Tuvo ocho juegos con al menos tres carreras empujadas este año. Es decir, cuando le iba bien, le iba bastante bien. Empujaba al menos tres o más carreras. Por partido también jugó varias, realizó varias jugadas defensivas excelentes en el jardín derecho, ya sea atrapando la pelota o retirando un corredor en la goma con el buen brazo que tiene. Perdón. De manera que fue una temporada muy exitosa para Martín. Lo único lamentable, repetimos, es que se haya perdido la recta final del año por lesión. Otra cosa importante que mencionar es que quedó cuarto en la votación del guante de oro como jardinero en la Liga del Pacífico. Los tres primeros jardineros con mayor cantidad de votos son los que son electos al equipo ideal y el quedó... Ah, no, perdón. Al guante de oro, queremos decir. Y Martín quedó cuarto en la votación. Quedó lejos del tercer lugar. No tuvo chance real de quedar entre los tres primeros, pero el hecho de que quedó cuarto pues revela que hubo varios periodistas que sí lo consideraron entre los mejores defensores de la Liga este año. El tercero en la lista es el cubano Dayan Viciedo cuyo rendimiento bajó bastante en comparación a años anteriores. Estamos hablando de un Dayan Viciedo que ganó el título de bateo de la Liga Central en 2018 con promedio de 348. Un Dayan Viciedo que el año pasado quedó segundo en promedio en la Liga Central con 315 pero este año bajó su promedio de 267. Fue un bajón bastante considerable. Sin embargo, sin embargo, Viciedo fue bastante consistente en su rendimiento. No fue tan bueno como en años anteriores pero fue consistente en su rendimiento. Sí pasó por una mala racha. Fueron 30 turnos, si mal lo recordamos, 27 turnos que pasó sin conectar hits en algún momento. Pero se recuperó y a pesar de todo produjo los números consistentes que siempre produce. Lideró a todos los latinos esta temporada con 82 carreras empujadas con 109 hits y con 23 dobles y además fue el que menos se ponchó. Apenas 48 ponches esta temporada para Viciedo en comparación. Martín se ponchó 100 veces y Neftalizotto se ponchó 100 veces también. Mientras que Viciedo fueron 48 ponches nada más. Eso habla muy bien de la disciplina que tiene Viciedo en el plato y adicionalmente ganó un guante de oro su primer guante de oro en la primera base luego de liderar a todos los inicialistas de la liga central en categorías en todas las categorías ofensivas. Viciedo había quedado segundo en la votación del guante de oro tanto en 2018 como en 2019 de manera que finalmente este año ganó su primer guante de oro en la NPV y eso es excelente una gran noticia para él. El cuarto en la lista es el venezolano Robert Suárez que ganó el título de salvados de la liga central con 25 rescates se convirtió en el primer venezolano en ganar un título de salvados en la NPV y apenas en el segundo latino el primer latino fue el dominicano Rafael Dolis en la temporada 2017 Suárez registró la mejor campaña desde que llegó a Japón con los Tigres de Hanshin dejó una efectividad de 2.24 y 50 ponches en 51 salidas su transformación como cerrado lo ocurrió por accidente no fue el plan del equipo desde el principio lo que pasa es que a principio de temporada el cerrador titular Kyuji Fujikawa se lesionó y como una medida de emergencia el manager colocó a Suárez como cerrador pero una vez que tomó control de ese puesto nunca lo cedió Suárez fue otro de esos lanzadores especialmente cerradores en la NPV que se mostraron totalmente seguros cada vez que se subían al montículo no había mayor nervios no había mayor problema Suárez por lo general se subía y retiraba en fila los tres bateadores que enfrentaba y terminaba el partido y si se dio un hit era un hit nada más y después sacaba retiraba al correo o al bateador siguiente y se terminaba la entrada no eran como mencionábamos antes los nervios que traía Yuito Mori cada vez que se subía al montículo Suárez fue bien seguro su recta llegaba a 100 millas por hora tenía buen número de ponches fue una gran una gran revelación al punto de que ya Hanshin decidió renovarlo por dos años más y finalmente el quinto latino más destacado de esta temporada fue el puertorriqueño Neftali Soto quien al igual que Vicedo cayó en comparación a sus dos temporadas anteriores recuerden Soto venía de conectar más de 40 honrones las dos temporadas anteriores de ganar el título de honrones en la liga central en las dos temporadas anteriores también ganó el título de carreras empujadas el año pasado en la liga central y este año no tuvo un año tan exitoso como antes pero sí tuvo buenos números fue co-líder de honrones entre los latinos con 25 honrones fue segundo en hits con 108 fue segundo en empujadas con 78 segundo en anotadas con 59 segundo en porcentajes de slogging con 470 y segundo en OPS con 793 tuvo números bien sólidos números bien repetimos no tan buenos como antes pero al final de cuentas números bastante buenos y bastante impresionantes con respecto a la actuación que ha tenido Soto estos últimos años de manera que estos fueron en nuestra opinión los 5 latinos más destacados de la temporada 2020 de la NPV comenzando con repetimos el cubano Libán Moinelo el relevista de los halcones de Sosban que tuvo un año sensacional y a quien elegimos oficialmente como el latino del año en la NPV para la temporada 2020 hablemos ahora con un poco más detalle del guante de oro de Dayan Viciedo que fue anunciado este viernes como lo mencionamos antes Viciedo lideró la Liga Central en todas las categorías ofensivas perdón defensivas lideró la Liga Central en estamos hablando de los inicialistas de la primera base que fue la posición que él cubre él lideró todos los inicialistas de la Liga Central en porcentaje de fildeo con 999 en partidos diputados con 109 en jugadas realizadas con 937 en asistencias con 67 en dobles matanzas con 89 y además fue el que cometió menos errores cometió un error nada más en toda la temporada el segundo la segunda el segundo jugador que menos errores cometió cometió como 5 algo así de manera que fue una gran diferencia a favor de Viciedo y como eso obviamente era lógico con esos números era lógico obviamente que lo seleccionaran como el guante de oro de la Liga Central se convirtió en el primer cubano en ganar un guante de oro en la NPV y en el octavo latino en total en ganar un guante de oro en el béisbol japonés recuerden él había quedado segundo en la votación tanto en 2018 como en 2019 de manera que esto era algo que se venía a venir la única razón por la que no ganó en esos dos años es porque José Celestino López el venezolano estaba pues en su mejor forma y estaba tenía ya una racha que terminó este año de cuatro guantes de oro consecutivos en esa posición si no hubiese sido por López probablemente Viciedo tuviese en este momento tres guantes de oro pero de cualquier forma pues el primer guante de oro es bienvenido y siempre queda la posibilidad de que el año que viene lo vuelva a ganar de manera que felicidades a Viciedo recibió 194 votos en el primer lugar y el segundo lugar apenas recibió 35 votos de manera que caramba una decisión clara sin duda alguna para Viciedo y recordemos a quienes son brevemente los otros siete latinos que han ganado guantes de oro en la NPV el venezolano José Celestino López tiene cinco o ganó cinco o ha ganado cinco hasta el momento es el extranjero que más guantes de oro ha ganado en la historia de la NPV el venezolano Robert Marcano ganó cuatro en los años 70 el venezolano Roberto Petagine ganó tres el también venezolano Alex Cabrera ganó uno el mexicano Luis Alfonso Cruz ganó uno también en 2015 el puertorriqueño Diki González ganó uno en el año 2009 y el dominicano Julio Franco ganó uno también en el año 1995 si mal no recordamos con los marinos de lote hablemos también de los otros premios esta fue la semana de premios en la NPV Yuki Yanaguita el jardinero central de los halcones de Softbank fue nombrado jugador más valioso de la liga del pacífico y Tomoyuki Sugano el as de la rotación de los gigantes de Yomiuri fue nombrado jugador más valioso de la liga central tal cual como lo habíamos pronosticado en el programa anterior les habíamos dicho que eran las las opciones evidentes para el jugador para el premio el jugador más valioso de la temporada regular y pues lo confirmaron los votantes este fin de este jueves cuando se mencionaron o se anunciaron los premios también habíamos hablado que para el novato del año en la liga central el abridor el novato de los carpas de Hiroshima Masato Morishita era probablemente el que iba a ganar y así fue ganó el premio al novato del año en la liga central mientras que el premio al novato del año en la liga del pacífico fue para Kaima Taira un un relevista intermedio de los leones de Seibu que tuvo bastante éxito esta temporada no habíamos seguido sus su desarrollo o su actuación hasta el momento de manera que no estábamos claros en quién iba a ser el el novato del año en la liga del pacífico pero los otros tres candidatos sí los los adivinamos correctamente o los pronosticamos correctamente la mala noticia fue que el miércoles anunciaron los miembros los integrantes del equipo ideal de cada liga y ningún latino fue seleccionado de hecho ningún extranjero fue seleccionado para formar parte del equipo ideal de alguna de las dos ligas de la NPV y es la primera vez en 59 años desde 1961 que eso ocurre lamentable de hecho hoy leímos un artículo del portal Baseball King que menciona que o que recuerda que el año pasado Dayan Biciedo Neftali Soto y Alfredo Despain fueron seleccionados al equipo ideal de ambas ligas mientras que en esta ocasión pues ningún no solo ningún latino sino ningún extranjero fue seleccionado al equipo ideal de alguna de las dos ligas y de hecho un dato importante que leímos también es que al menos en la posición de campo corto en la liga central nunca jamás hasta ahora ha sido seleccionado un extranjero siempre ha sido un jugador japonés el que ha ganado ese premio en otras posiciones si hemos tenido extranjeros especialmente en los jardines en la primera base etcétera pero nunca en el en el campo corto de manera que esa es una de las metas que tenemos para el futuro que algún extranjero logre ganar el premio al equipo ideal en el campo corto de la liga central hablemos brevemente de la actualidad del mercado invernal de la NPV una excelente noticia fue que los marinos de Lota renovaron el venezolano José Flores esta temporada Flores tuvo un debut muy accidentado en la NPV permitió seis carreras en tres entradas en su primera actuación fue una apertura como lanzar a abridor y le fue muy mal luego lo cambiaron a relevista y tuvo como tres partidos seguidos o cuatro partidos seguidos permitiendo al menos dos carreras cada vez que salía como relevista cosa que no fue buena su efectividad llegó a estar en 18 19 algo así pero en las últimas siete salidas él pasó un tiempo en el equipo menor de Lota luego lo volvieron a subir y en las últimas siete salidas permitió nada más una carrera y ponchó 17 bateadores como en 10 entradas o algo así o en 7 entradas perdón no perdón ponchó como 14 bateadores en 7 entradas algo parecido de manera que le fue muy bien y al equipo le dio la oportunidad para el año que viene no mencionaron los términos salariales pero es una excelente noticia de que José Flores vaya a regresar a la NPB la temporada que viene también leímos que los dragones de Chunichi están renovando a Ariel Martínez a Yariel Rodríguez y a Omar Linares como coach de bateo de los dragones de Chunichi también leímos que los mellizos de Minnesota dejaron en libertad al dominicano Fernando Romero para que este firme un contrato con las estrellas de Edena eso no ha ocurrido todavía pero estamos esperando el anuncio oficial del equipo también leímos que el cubano Rusni Castillo que estaba jugando con las águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico también tuvo que abandonar el equipo para ir a firmar un contrato en Japón y según entendemos va a ser con las águilas de Rakuten estaremos pendientes también del anuncio oficial del equipo y todavía no hay noticias con respecto a los tres japoneses que están utilizando el sistema de traspasos para tratar de irse a las grandes ligas estamos hablando del lanzador Tomoyuki Sugano de los gigantes de Yomiuri el también lanzador Kohei Arihara de los luchadores de Nippon Ham y el jardinero Haruki Nishikawa también de los luchadores de Nippon Ham tienen Sugano tiene hasta el 6 de enero pero si mal lo recordamos Arihara tiene hasta el 26 de diciembre tiene como 6 días más para tratar de cerrar un contrato con un equipo de las grandes ligas así que va a ser interesante ver qué ocurre en los próximos días porque en el caso de Arihara que fue el primero en colocar su nombre a disponibilidad de los equipos de grandes ligas se le va a acabar el periodo y si no logra firmar un contrato en 30 días tiene que regresarse a jugar a Japón de manera que vamos a ver qué ocurre qué tipo de anuncio hace Arihara al respecto pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy las noticias de la semana nuestra semana comenzó el lunes 14 de diciembre con nuestra columna El bate del samurái en la que hablamos de la agresividad de los tigres de Hanshi en el mercado invernal hablamos de las contrataciones la renovación del venezolano Robert Suárez como cerrador del equipo de la firma del dominicano Mel Rojas Jr quien viene de ser el jugador más valioso en la liga de Corea del Sur y tiene excelentes números hablamos de la retención o la aspiración de firmar a Raúl Alcántara otro dominicano que fue el mejor lanzador de la liga surcoreana este año y también se nos escapa otra persona más que otro extranjero que firmaron que renovaron esta temporada Hanshin está digamos dejando clara su intención de triunfar en la en la en la NPV de tratar de pelear por el título de liga la temporada que viene está haciendo excelentes contrataciones el problema con esta apuesta que está haciendo Hanshin tiene que ver con primero los jugadores latinos que han venido a Japón después de triunfar en la liga del Corea del Sur hasta ahora todos ellos han fracasado cosa que obviamente le da un alto riesgo a estas contrataciones que están haciendo especialmente en el caso de Mel Rojas Jr porque repetimos los bateadores latinos que han destrozado la pelota en Corea del Sur cada vez que lleguen a Japón siempre les va mal de manera que en el papel suena muy buena la contratación de Hanshin pero obviamente tiene un riesgo grande y podría no funcionar de manera que ese es uno de los riesgos que está tomando Hanshin el otro problema el otro gran problema que tiene Hanshin para poder aspirar al título de liga la temporada que viene es que necesita ser más consistente Hanshin tuvo un año de demasiado altibajado a pesar de que quedó segundo Hanshin comenzó perdiendo 10 de los primeros 12 partidos de la temporada luego ganó 11 de los siguientes 13 pero más adelante perdió 12 de 20 después ganó 10 de los últimos 14 es decir estuvo bien mal bien mal bien mal estuvo como fue como una montaña rusa la temporada de los Tigres de Hanshin y para poder ganar un título de liga hay que ser consistente de principio a fin hay que tener el mismo rendimiento en todo momento se perderán algunos partidos pero hay que estar ganando la mayoría de los juegos que se disputan constantemente de principio a fin si no no es posible ganar el título de liga y eso es algo en lo que Hanshin no ha podido triunfar en los últimos años los gigantes de Yomiuri que ganaron cómodamente la liga central este año no fueron ningún equipo espectacular ni mucho menos y eso lo comprobamos en la serie de Japón cuando fueron barridos en cuatro juegos por los halcones de Sopan pero la razón por la cual ganaron con tanta comodidad la liga central es que los gigantes de Yomiuri si fueron consistentes de principio a fin estuvieron siempre ganando más o menos la misma cantidad de partidos cada mes y mostraron su consistencia a pesar de que también tuvieron altibajos pero fueron consistentes durante todo el año y eso es lo que le faltó al resto de los equipos de la liga central que en momentos jugaron bien pero en otros momentos jugaron muy mal y por eso nunca pudieron aspirar a pelear por el título de liga los invitamos a que lean la columna para que conozcan más detalles acerca de las posibilidades de Hanshin de pelear por el título de liga la temporada que viene el martes 15 de diciembre la NPV publicó su calendario de la pretemporada de los entrenamientos primaverales perdón de los partidos oficiales de pretemporada para la temporada que viene que van a comenzar el martes si mal no recordamos 23 de febrero y terminarán el 21 de marzo son más o menos 15 o 16 partidos por cada equipo partidos repetimos oficiales de pretemporada que son de calentamiento antes del inicio de la temporada regular que va a ser el viernes 26 de marzo el miércoles 16 de diciembre la noticia del día fue que se nombraron o se anunciaron los ganadores o los jugadores que fueron electos o elegidos perdón al equipo ideal de cada liga y ningún latino fue seleccionado quedaron fuera o fueron excluidos del equipo ideal de ambas ligas el jueves 17 de diciembre fue el día que se anunciaron los ganadores del jugador más valioso y Yuki Yanagita y Tomoyuki Sugano como lo habíamos pronosticado fueron los ganadores del premio al jugador más valioso en cada liga el viernes 18 de diciembre el cubano Ayambiciedo hizo historia al competirse en el primer cubano en ganar el guante de oro en la NPV el sábado 19 de diciembre los marinos anunciaron la renovación del lanzador venezolano José Flores para la temporada que viene y hoy domingo una entrevista del cubano Oscar Luis Colás con la agencia de noticias Kiodo Colás recuerden él desertó de Cuba a principios de año pretendiendo irse a las grandes ligas y firmar un contrato allá sin tomar en cuenta que él todavía tenía un contrato vigente con los halcones de Softbank los halcones de Softbank lo colocaron en su lista de jugadores restringidos y de manera que bloquearon cualquier tipo de transacción que él hubiese podido tener con un equipo de grandes ligas sin embargo a principios de este mes de diciembre el 2 de diciembre Softbank finalmente dejó en libertad a Colás para que trate de firmar un contrato con un equipo de grandes ligas y en una entrevista con la agencia de noticias Kiodo Colás pues en lugar de rencor simplemente habló de agradecimiento a Softbank por haber creído en él por haberle dado la oportunidad de formarse como pelotero en los tres años que pasó jugando en Japón y ahora pues le agradeció al equipo que le dé la oportunidad de seguir adelante con su sueño de tratar de firmar un contrato con un equipo de grandes ligas pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy conociendo al béisbol japonés esta semana en conociendo al béisbol japonés queremos hablar de lo que normalmente ocurre en el mes de diciembre o en la temporada muerta digamos de la NPV que es curioso porque obviamente la pandemia del coronavirus ha trastocado los planes todos los planes regulares todas las cosas regulares que se hacen no solo en el béisbol en la NPV sino en la vida en general pues las celebraciones las fiestas decembrinas todo ese tipo de cosas han tenido que cambiarse o cancelarse debido a la pandemia y una de las cosas que nos preguntamos qué va a ocurrir son los viajes a Hawái normalmente los campeones de liga de ambas ligas el campeón de la liga central del campeón de la liga del pacífico realizan un viaje de fin de año para celebrar el título ganado y normalmente es a Hawái de manera que en fechas distintas cada equipo se va con todos los jugadores el staff la gerencia y las familias de todos ellos se van a Hawái y pasan una semana ya festejando y celebrando de vacaciones el éxito alcanzado este año y nos preguntamos debido a la pandemia y todo esto qué va a ocurrir con esos viajes este año se van a celebrar sí o no quizás no probablemente no se logren o no se van a realizar esos viajes este año de pronto los equipos realizarán algún tipo de celebración virtual o algo por el estilo pero obviamente lo más probable es que esos viajes tengan que cancelarse cosa que lamentamos porque por lo general siempre se ven fotos muy bonitas de los equipos celebrando los jugadores etc. en Hawái pasándola bien celebrando el título obtenido en la temporada algo que sí vimos fueron los festivales de fanáticos de los distintos equipos de la NPV los equipos siempre realizan un festival de fanáticos después de que termina la temporada regular o después de que termina la temporada en general después del final de la serie de Japón para agradecerles a sus fanáticos el apoyo recibido durante el año suelen ser eventos muy populares en los que se llena el estadio y los jugadores simplemente hacen competencias de juegos muy caramba muy sencillos competencias de cocina competencias de cantar competencias de disfraces una cantidad de eventos muy simpáticos muy entretenidos simplemente para divertir a los fanáticos y para darles el chance de celebrar con sus con sus héroes pues con los jugadores y vimos que este año si se realizaron todos esos festivales varios de ellos de manera virtual otros con con mucho mucho cuidado mucho respeto por las normas de higiene para evitar cualquier tipo de riesgo de contagio del coronavirus pero si se llevaron adelante esos festivales si se pudieron realizar y siempre son entretenidos de ver otra cosa que ya se ha convertido en tradición en los últimos años es que existe un torneo de béisbol en video no sabemos qué juego en particular pero existe un torneo en el que compiten los dos equipos de la NPV ahora no son los equipos por sí sino son fanáticos o muchachos que juegan que son buenos pues jugando juegos de video y se inscriben en representación de un equipo en particular y generalmente son grupos de tres tres fanáticos que compiten y un grupo representa a los gigantes de John Muri un grupo representa a las estrellas de Nena a los halcones de Sován etcétera son los dos equipos de la NPV representados por grupos de fanáticos y este torneo se transmite en vivo si mal no recordamos es Pacific League TV o Pacific League TV creemos que no lo transmite en vivo pero transmite como resúmenes de los partidos que se han jugado y la prensa en general la prensa japonesa le hace seguimiento a este torneo que repetimos cada vez es más popular tenemos que conseguir los datos exactos no hemos podido o tenido tiempo de revisar pero estaremos pendientes porque repetimos los ganadores salen una foto de los tres muchachos en la prensa diciendo bueno estos fueron los campeones del torneo de béisbol virtual esta temporada y siempre se realiza a finales de año después de que se terminó se ha terminado la temporada de la NPV repetimos tenemos que averiguar más acerca de esto pero un torneo bien interesante que vemos cada año y que se está haciendo muy popular también tenemos una competencia de porristas de los equipos de la NPV siempre se reúnen hacen un festival y compiten bailan lucen hermosas como siempre lo hacen y se reúnen y compiten juntas y se toman fotos etc es otra de los grandes eventos de la temporada muerta de la NPV normalmente se hacen diciembre a veces en enero pero esta es otra competencia muy popular y Pacific League TV también muestra imágenes de esos eventos y de las chicas bailando otra cosa que ocurre esta época del año son los las nuevas promociones de las porristas para la temporada que viene cada año algunas porristas se retiran por distintas razones y el equipo contrata hace una audición y contrata muchachas nuevas para que formen parte del equipo y cuando está definido el equipo para la temporada que viene se toman una foto y las presentan a la prensa pues este es el line up de las porristas de tal equipo para la temporada que viene y eso siempre lo vemos esta época del año ¿qué otra cosa vemos en este momento del año? vemos un torneo de golf del llamado Meikyukai o el club de los jugadores extraordinarios que es como una especie de salón de la fama paralelo que existe en el béisbol japonés pero es una organización sin fines de lucro es una organización de caridad en la que los miembros del Meikyukai se reúnen y juegan golf y reúnen fondos para recaudan fondos para distintas organizaciones de caridad no sabemos qué va a pasar con el torneo de golf este año si lo van a realizar o no suponemos que sí se puede realizar porque realmente no hace falta estar todos juntos es decir pueden hacer el jugar golf con distanciamiento social de manera que debería poder realizarse pero no hemos visto nada al respecto estaremos pendientes si lo vemos y especialmente porque el venezolano Alex Ramirez es miembro del Meikyukai y él siempre participa en esos torneos de golf otra cosa que ocurre en esta época del año son los entrenamientos individuales de los jugadores de la INPB es muy común en una especie de maestro alumno que los jugadores de la INPB las grandes estrellas practiquen ellos hacen entrenamientos personales individuales para mantenerse en forma tanto en diciembre como en enero y es muy común que los veamos en grupos de dos o tres y además jugadores famosos estamos hablando que Yu Darvish a veces se reunía cuando estaba en Japón se reunía con Masahiro Tanaka y con otros jugadores por el estilo para entrenar juntos es decir trotar lanzar la pelota batear etc pues hacer ejercicios para mantenerse activos y mantenerse en forma para la temporada que viene no sabemos qué va a ocurrir con eso no hemos visto artículos de la prensa japonesa todavía al respecto pero suponemos que los jugadores lo harán lo seguirán haciendo ya sea con mascarillas o no pero lo seguirán haciendo porque tienen que mantenerse en forma para la temporada que viene lo que probablemente sí no va a ocurrir es que algunos de ellos se reúnen y viajan viajan juntos para entrenar viajan a Hawaii viajan a cualquier otro sitio en este caso pues considerando como está el mundo con la pandemia y como muchos vuelos todavía están cancelados pues suponemos que no va a ser nada fácil que viajen este año así que se reunirán en sus respectivas ciudades y entrenarán ahí otra cosa que vemos a esta altura del año son las mudanzas de los jugadores novatos al dormitorio de los equipos los jugadores que fueron seleccionados en el draft de este año normalmente son un grupo de 8 7, 8 a veces hasta 10 jugadores nuevos que contrata el equipo para la temporada que viene todos estos novatos se mudan al dormitorio del equipo y se les hace una ceremonia y todos los periodistas vienen y toman fotos etc los entrevistan de manera que es una parte importante del año de béisbol la mudanza de los novatos al dormitorio de los equipos y las metas que tienen para el año que viene etc de manera que algunas de estas cosas como ya mencionamos las hemos visto desarrollarse sin problema otras cosas no sabemos que van a pasar con ellas como los viajes a Hawaii para celebrar el título de los equipos pero estaremos pendientes y si vemos algo de eso lo estaremos compartiendo en las redes sociales pasemos ahora a la sección final del programa de hoy las preguntas de la semana esta semana como siempre recibimos varias preguntas y comentarios bien interesantes a través de las distintas redes sociales comencemos con Matilde que es una japonesa que habla español vía twitter dice que pena que no hayan elegido ningún jugador de los dragones de Chunichi para el equipo ideal de la temporada pues estamos totalmente de acuerdo Matilde fue especialmente la liga central 5 de los 9 jugadores que formaron parte del equipo ideal fueron todos de los gigantes de Jomiuri de manera que eso obviamente dejó fuera a jugadores de otros equipos Ginoblis a través de twitter dice saben a qué equipo va de la NPV va Rusni Castillo dejó a su equipo en México supuestamente porque va a la NPV a firmar un contrato pero no encuentro información de qué equipo va en 21 juegos en la liga mexicana en el pacífico batea para 224 sin honrones con 3 bases robadas según leímos Ginoblis va a firmar con las águilas de Rakuten estamos esperando el anuncio oficial del equipo otro comentario de Ginoblis dice curioso que Jomiuri tiene 5 de los 9 jugadores más de la mitad del equipo ideal de la liga del pacífico y no hayan sido capaces de ganar ni un solo juego en la serie de Japón bueno como ya lo hemos explicado Ginoblis existen digamos 3 niveles en la NPV o 4 niveles en este momento existen 4 niveles de juego en la NPV los halcones de Sosbank están en un nivel particular que solamente pertenece a ellos un equipo extremadamente bueno luego están los equipos de la liga del pacífico que son algunos buenos otros un poco no tan buenos pero son equipos eficientes y buenos luego están los gigantes de Jomiuri que ganó por muchísima ventaja la liga central o muy cómodamente de la liga central este año y luego están el resto de los equipos de la liga central que honestamente dejan mucho que desear jugaron muy mal esta temporada jugaron tuvieron demasiados altibajos y si alguno de ellos aspira algún día a ganar el título de la liga central y quitárselo de las manos a los gigantes de Jomiuri necesitan ser más consistentes en sus juegos son demasiado inconsistentes Hansen tuvo buenos periodos pero después tuvo periodos muy malos los dragones Chudinsu terminaron la temporada muy bien pero la comenzaron muy mal y por eso quedaron en tercer lugar nada más las estrellas de arena comenzaron bien terminaron mal las excepciones serán los carpas de Hiroshima y los golondrines de Jakul que estuvieron mal todo el año pero realmente es decir si alguien aspira algún día quitarle el título los gigantes de Jomiuri tienen que ser más consistentes en su juego y esa es la razón por la que Jomiuri tuvo 5 de 9 en el equipo ideal porque de verdad fue el equipo más consistente del año pero comparado a la liga del pacífico pues Jomiuri no lleva nada esa es la razón por la que no ganaron ningún juego en la serie de Japón Luis Vargas vía Twitter pregunta el fracaso de los jugadores que pasan de la liga coreana a la liga japonesa es otra maldición caramba no diríamos que es una maldición pero hasta el momento todos los jugadores que han venido de Corea del Sur después de tener mucho éxito en Corea del Sur los jugadores latinos que han tenido mucho éxito en Corea del Sur y después llegan a Japón hasta ahora siempre han fracasado de manera que no decimos que sea una maldición pero al menos hay algún tipo de problema que genera ese resultado no sabemos cuál es el si es que se confían demasiado porque creen que como destrozaron la plata en Japón van a hacer lo mismo perdón perdón como destrozaron la plata en Corea del Sur ellos se creen que van a hacer lo mismo en Japón no sabemos si es exceso de confianza o que no estudiaron bien la movida o cuál es el problema pero eso ocurre pues que no no les va bien hasta ahora esperemos que eso cambie en el futuro pero hasta el momento siempre les ha ido mal otra pregunta Luis Vargas en la INPB debido al acuerdo entre los propietarios el límite salarial es de 6 millones de dólares anuales el deseo de su gano de ir a las grandes ligas en monetario el contrato de Shohei Otani cuyo interés es primordial es deportivo bueno varias cosas si existe un acuerdo de palabra no de palabra es decir un acuerdo no escrito entre los dueños de los equipos de la INPB que el máximo que se le paga a un jugador en la INPB son alrededor de 6 millones de dólares al año ningún equipo se atreve a pagar más de eso porque una vez que un equipo lo pague eso obliga a que los otros equipos tengan que pagarlo también y eso ya echa por tierra las finanzas de los equipos y les complica las cosas de manera que no lo quieren hacer el deseo de su gano de irse a las grandes ligas en monetario no creemos que sea monetario el dinero influye por supuesto pero no creemos que el deseo de su gano sea simplemente monetario su gano si se va a las grandes ligas es obviamente por tratar de probarse a sí mismo de tratar de probarse en la mejor liga del mundo y tratar de demostrar que es un lanzador que puede triunfar a ese nivel ahora la diferencia entre su gano y Shohei Ohtani es que Shohei Ohtani él tenía no tenía ningún tipo de interés por el tema monetario simplemente quería llegar a un equipo que le le permitiera trabajar en las condiciones que él quería sin importar cuál equipo fuese en el caso de su gano su gano es pertenece por decirlo de alguna manera a la clase alta del baseball japonés es decir él solamente jugó con un equipo en Japón que es los gigantes de Yomiuri y él no se va a mudar a las grandes ligas a jugar con los rayos de Tampa Bay por ejemplo o con un equipo con los reales de Kansas City si se va a las grandes ligas él va a firmar por ese elitismo digamos esa clase alta de la que proviene él solo firmaría y esto es nuestra opinión no estamos diciendo que eso es así pero la impresión que nos da su gano por ser parte de esta de esta alta clase del baseball japonés si se va a las grandes ligas él solamente va a firmar con un equipo muy reconocido sean los gigantes los Yankees de Nueva York sean los Mediarrojas de Boston sean los Dodgers de Los Ángeles pero no lo vemos firmando por los padres de San Diego por ejemplo por un equipo que no sea tan conocido o tan famoso en el mundo del béisbol y repetimos es simplemente y pensábamos que lo va a hacer o estamos pronosticando que lo va a hacer con los Yankees de Nueva York porque existe ese elitismo esa alta clase que lo inclina digamos a que firme con uno de esos equipos no sabemos explicar porque es algo que ocurrió por ejemplo con Hideki Matsui Hideki Matsui fue lo mismo fue el muchacho el niño prodigio del béisbol japonés que jugó y se convirtió en una estrella con los gigantes de Yomiuri y cuando finalmente se convirtió en agente libre él decidió irse a las grandes ligas y con quien firmó con los Yankees de Nueva York por supuesto él no iba a firmar con ningún otro equipo porque es un muchacho que viene de la alta clase del béisbol japonés pues Sugano que además es nieto no nieto perdón sobrino del manager Tatsunori Hara el manager de los gigantes de Yomiuri repetimos Sugano no va a ir a jugar a los azulejos de Toronto él va a firmar con ya sea los Yankees ya sea los Medias Rojas de Boston o los Doyers de Los Ángeles eso es lo que nos parece esa es nuestra impresión Igor vía Twitter dice he escuchado el episodio creo que la liga coreana tiene un béisbol mucho más ofensivo y por eso la adaptación de los bateadores latinos que pasan a la NPB a menudo es muy difícil el picheo en Japón es mucho más exigente pues no conocemos bien la liga coreana pero sí hemos escuchado eso hemos escuchado que la liga coreana es una liga de mucha ofensiva no que no estamos diciendo que el picheo no sea bueno pero una liga en la que la ofensiva se ve mucho y obviamente lo más importante aquí es que es una liga distinta a la NPB en la NPB se hace más énfasis en el picheo en la defensa que en el bateo de manera que son dos filosofías distintas y probablemente eso es lo que dificulta el cambio la transición de una liga a otra Luis Vargas esta vez a través de Facebook dice ¿quiénes votan por el equipo ideal? todos los premios de la NPB bueno no todos pero los premios como el novato del año el jugador más valioso los miembros del equipo ideal son los periodistas los periodistas que cubren béisbol en Japón son los que votan para elegir a los ganadores de esos premios los únicos premios en los que es un comité el que elija el premio y no los periodistas son el premio Sawamura y el premio Matsutaru Shuriki que son los premios que hay un panel de expertos que eligen esos premios pero el resto son periodistas los que votan Oscar Nereo vía Facebook dice la FIFA y la FIBA por mencionar dos ejemplos tienen una selección perdón una selección de sección de noticias excelente respecto a los derechos que tienen son poco FIFA en su canal subió The Best mi pregunta es ¿por qué teniendo los derechos sobre la premiación de la NPB la liga japonesa no subió eso a sus redes sociales mientras que una cuenta de fans si lo hizo? Caramba Oscar preguntar o tratar de explicar por qué la NPB no hace tantas cosas que sí debería hacer es algo imposible es una pregunta imposible de responder obviamente te diríamos que es por pereza por flojera por no saber qué hacer por no estar no entender cuál es su trabajo como organización en ese sentido la NPB tiene muchísimos defectos es decir una liga que no piensa en lo que debería estar haciendo para promover su producto se conforma simplemente con lo que tiene en Japón y no trata de expandirse al resto del mundo es decir algún día eso cambiará pero hasta el momento caramba que la NPB tenga una mejor presencia en redes sociales eso es difícil que cambie Eulalio Sánchez Gómez a través de YouTube dice no estoy de acuerdo en que Suárez se haya conformado con lo seguro al firmar con Hanshin él tiene una trayectoria en Japón y sabe muy bien cómo es la NPB está en el momento clave para seguir realizando allí una gran carrera tanto de éxito como económica ir a las grandes ligas sería jugarse su futuro en una apuesta muy poco segura en cuanto a su gano sí estoy de acuerdo que tiene más posibilidades con los medias rojas de Boston los Yankees no habrían dejado libre a Tanaka por él creo que están más interesados en contratar a Garrett Cole pues muchísimas gracias Eulalio por el comentario tienes razón es decir no estamos diciendo que Sánchez se conforma o perdón Suárez se conforma con la seguridad de Hanshin pero nos parece que es la movida correcta para él es decir como bien mencionas él ya tiene una trayectoria y tiene el chance de continuar desarrollando esa trayectoria tiene trabajo un contrato garantizado por dos años más era difícil que algún equipo de Grandes Ligas le ofrecese algo distinto y si lo hacía como bien lo mencionas había muchos riesgos en relación a esa movida de manera que estamos de acuerdo con el comentario Ramón Coca a través de YouTube dice en el béisbol no existen garantías eso es común cuando se viene de una liga inferior jamás existen garantías de que vayas a hacer lo mismo podrían existir posibilidades de tener una buena temporada pero jamás poner los números de la otra liga el que viene de Japón a los Estados Unidos no garantiza que va a ser un Saiyong MVP etcétera el béisbol es impredecible y no se puede garantizar triunfo o fracaso bueno gracias Ramón tienes razón en el comentario no hay duda con respecto a eso lo que comentábamos respecto a los jugadores latinos que vienen de Corea del Sur y después llegan a Japón obviamente no estamos esperando como el caso de Mel Roja Jr empujó 137 carreras y bateó como 47 honrones o algo así en este año en la liga coreana obviamente no estamos esperando que él haga lo mismo en Japón que empuje 130 140 carreras y que conecte casi 50 honrones pero pero si nos gustaría ver que no sean esos mismos números pero que si sean números impresionantes que el batee por lo menos 25 honrones que empuje por lo menos 90 carreras esos son los números que se esperan de los jugadores extranjeros de poder los bateadores extranjeros de poder que llegan a Japón que lo hemos visto en el pasado y los latinos que vienen de Corea del Sur después de tener esos números tan impresionantes no es que llegan y los bajan un poquito sino es que caen al piso por completo no llegan ni siquiera a 10 honrones no llegan ni siquiera a 60 empujadas es decir es un contraste demasiado grande no es que estamos pidiendo que repitan los números que registraron en Corea del Sur pero que caramba si tengan el éxito que tienen otros jugadores extranjeros que llegan a Japón y son capaces de poner buenos números Oscar Nereo a través de la sección de comentarios de nuestra página viejojaponés.com dice ¿qué lleva a los equipos a seguir firmando jugadores que pasaron por la liga coreana sabiendo que pocos han hecho impacto en la NPB? los taiwanines los taiwaneses han tenido más éxito bueno es una buena pregunta suponemos que es simplemente el hecho de que tarde o temprano simplemente por estadísticas algún día la tienen que pegar del techo algún día tienen que dar con un jugador que sí haga bien la transición y que produzca los números que ellos esperan nosotros obviamente no les recomendaríamos que contraten a esos jugadores considerando lo que ha pasado en el pasado pero pues ellos igual como en el pasado con los ex grandes ligas algunos triunfaban otros no pues ellos esperan que en algún momento algún jugador de estos triunfe y tienes razón los taiwaneses que han firmado en el pasado en la liga de Japón les ha ido muy bien a muchos de ellos otra pregunta de Oscar Nereo que sepa el único sitio con clima frío en Japón es Hokkaido con clima frío serio por eso los deportes invernales y el estadio este echado es un tema climático lo de hacer la pretemporada en Okinawa o tema de permitir a los fanáticos ver juegos no es un tema climático Oscar es decir en Japón al sur de Japón en Kyushu donde juegan los halcones esos van no hace tanto frío como en Hokkaido casi nunca nieva el invierno la temperatura baja quizás a 5 grados o algo así que no es tan malo comparado con los menos 10 grados que puedes ver en Hokkaido pero obviamente entrenar hacer entrenamientos primaverales a 5 grados eso es bastante frío de manera que es mejor ir a Okinawa en Okinawa tienes temperaturas de 15 grados 16, 18, 20 etcétera dependiendo del día y es mucho más cómodo hacer los entrenamientos en esa temperatura que hacerlos a 5 grados o a 10 grados de manera que sí es un tema climático esa es la razón por la que todos los equipos viajan a Okinawa todos los años hacer sus entrenamientos primaverales otra pregunta dice en estos días el béisbol se sorprendió con el anuncio del cambio de nombre de los indios de Cleveland ¿saben cuánto tiempo se tarda en cambiar un nombre de un equipo en Japón? esto ya de esto lo hemos mencionado en el pasado los equipos japoneses cuando tienen que hacer un cambio lo hacen de inmediato ellos no pierden tiempo con eso las estrellas de Eden es el ejemplo más claro ellos se llamaban el equipo se llamaba ballenas de Taiyo una compañía llamada Maruja que hace productos enlatados de atún y ese tipo de cosas compró el equipo en 1992 mal lo recordamos y la caza de ballenas estaba muy criticada en ese momento y ellos no querían mantener el nombre de ballenas porque pensaron que los iban a criticar por eso y por esa razón decidieron cambiar el nombre del equipo y lo cambiaron a estrellas de Eden ellos mismos sin que el equipo lo pidiera ellos mismos decidieron cambiar el equipo para ahorrarse problemas en el futuro de manera que en Japón cuando hay que hacer lo correcto eso se hace inmediatamente no resisten ni esperan ni están metiéndose en problemas filosóficos como ha ocurrido en Estados Unidos con los cambios de nombre otra pregunta en la falta en la falta de latinos en el equipo ideal esta temporada ¿cuánto influyó los pocos juegos que tuvieron en acción de Spina y Gracial y Moinello? bueno Moinello jugó en suficientes juegos pero de Spina y Gracial si jugaron menos juegos porque estuvieron ausentes por una gran parte de la temporada sin duda alguna influyó si ellos hubiesen jugado toda la temporada hubiesen estado incluidos sin ninguna duda el hecho de que no jugaron tantos partidos obviamente los afectó otra pregunta ¿qué necesita un relevista o cerrador para entrar en el equipo ideal? pues tiene que pasar dos cosas que el relevista o cerrador haya tenido una temporada absolutamente sensacional y que ningún abridor haya destacado mucho en todo el año porque en el equipo ideal solo pueden elegir a un lanzador y por lo general seleccionan un lanzador abridor de manera que para que un relevista entre en ese grupo y sustituya al lanzador abridor tienen que ocurrir las dos cosas que el relevista lo haya hecho muy bien y que ningún lanzador abridor en toda la temporada haya hecho una buena actuación si no es así nunca vamos a tener un relevista en el equipo ideal otra pregunta ¿la MLB decidió incluir estadísticas de las llamadas ligas negras perdón mi pregunta es ¿considera la NPV los números de la primera de la liga japonesa de béisbol profesional la primera liga de Japón sí sí la NPV siempre toma en cuenta esas estadísticas y siempre hace la diferencia ellos dicen se han lanzado se han registrado 91 juegos sin hit ni carreras hasta ahora en la historia del béisbol japonés y ellos hacen la diferencia 15 de ellos por ejemplo fueron de la primera liga y los otros el resto fueron de 1950 hasta ahora ese tipo de diferenciaciones siempre se hacen pero sí se cuentan esas estadísticas y siempre se hace la diferencia cuando se mencionan a ver qué más preguntas felicitaciones aviciado por el guante de oro dos preguntas ¿por qué Alex Ramírez nunca logró el premio del guante de oro? porque Alex Ramírez nunca fue un buen jugador defensivo él siempre tuvo nunca tuvo buen brazo y en términos de cobertura del terreno él siempre jugó en el jardín izquierdo y no era un buen fieldeador así que eso no hay sorpresa él mismo lo dice eso no hay sorpresa en ese sentido la MLB tiene un bate de plata que premia la ofensiva ¿es el equipo ideal un equivalente en la NPV? no el equipo ideal no es solamente para los mejores jugadores ofensivos también toma en cuenta la defensiva de los jugadores así que son dos cosas distintas finalmente José Ramón vía Twitter dice saludos cordiales mi pregunta es ¿cómo es posible que un lanzador gane el premio al jugador más valioso y no el premio Sawamura? bueno porque recuerda el premio al jugador más valioso en Japón casi siempre se le da al jugador más destacado del equipo ideal perdón del equipo que fue campeón de liga es decir si un jugador con mejores números pero que jugó pero un equipo que no fue campeón de liga por lo general los votantes lo ignoran y simplemente le dan el premio al jugador más destacado del equipo que quedó campeón de liga en este caso Tomoyuki Sugano fue el jugador más destacado de los gigantes de Yomiuri y ese fue el equipo que quedó campeón de liga por lo tanto fue seleccionado como el jugador más valioso de la temporada regular ¿qué ocurre? que final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado fue un enorme placer llevarles el programa toda esta temporada repetimos nos vamos a tomar unas vacaciones ahora regresaremos con nuestro primer programa de 2021 el domingo 7 de febrero y mientras tanto no es que vamos a desaparecer vamos a seguir publicando noticias todos los días en nuestra página baseballlapones.com y vamos a seguir presentes en todas las redes sociales de manera que si tienen preguntas siempre nos pueden contactar a través de las redes sociales y con mucho gusto les responderemos deseamos que pasen todos una muy feliz navidad y tengan un próspero año nuevo manténgase sanos y seguros cuídense de la pandemia y les deseamos pues todo lo mejor para esta navidad y para el año que viene queremos despedirnos con la canción de ánimo de Ayan Biciedo que fue el ganador del guante de oro esta semana así que muchísimas gracias una vez más por acompañarnos todo este año y en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Dayan Biciedo de Dayan Biciedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!